La corrupción es el acto de corromper normas, abusar de poder o influenciar actos que van contra las leyes. Todos sabemos que la corrupción ha aumentado rápidamente en nuestro país. La corrupción es un tema muy serio que afecta a la sociedad, así como su economía y la política en él. Y hablando de corrupción, para nadie es un secreto, los niveles de corrupción de este delito en nuestro país son muy altos. Reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causó. Si queremos formar parte de una sociedad justa y equitativa, hay que iniciar haciendo cambios en nuestros actos, aunque sea al mínimo. Como darle mordida a un policía, pagar para que nuestro proceso en algunos actos sea más rápido, entre muchas otras actividades que las vemos como algo normal ante la sociedad, pero que realmente son corrupción. Al poner nuestro granito de arena, lograremos defendernos de nuestros derechos y obtendremos beneficios duraderos y no temporales. Uno de los casos más conocidos y más claros ante la sociedad es el caso de Odebrecht, donde esta empresa brasileña logra estafar a la mayoría de los países de América Latina, con grandes cantidades de dinero. Era muy notorio el gran interés de esta empresa hacia México. Actualmente ya existen empresas y leyes que combaten la corrupción, así como nos ayudan a detectar actos para saber si son corruptos o no. Nos ayudan a nosotros como sociedad para estar informados y saber qué es lo que pasa dentro de nuestro país. Si tú detectas algún caso o tienes alguna duda, puedes acudir a ellas. Y recuerda, si formas parte de alguna empresa, no permitas actos corruptos dentro de ella, por más mínimos que sean. Debes realizar todo con honestidad y conforme las normas lo dicen. Al cometer corrupción, afectas a toda la sociedad. Para combatirla, hay que detenerla desde adentro y no cometiendo ni el más mínimo acto de corrupción. Te invito a ya no ser parte de actos corruptos, para poder ejercer nuestros derechos y tener un país justo y enriquecido. Y ya no ser parte de actos corruptos, para poder ejercer nuestros derechos y enriquecido.